AXA Eres clara Clara como la luna Te ilumina Mi arido sendero Eres clara Clara como la luna Te ilumina Mi arido sendero Por eso yo quisiera estar Siempre a tu lado Para alcanzar la luz Y que tus destellos No me hagas sofrir más Lágame la luz Rino Anda Eres clara Clara como la luna Que ilumina Mi arido sendero Eres clara Eres clara Clara como la luna Que ilumina Mi arido sendero Por eso yo quisiera estar Siempre a tu lado Para alcanzar la luz Y que tus destellos No me hagas sofrir más No me hagas sofrir más No me hagas sofrir más Dame la luz Pinta, pinta, pinta Voy en el pecho Levanta, no te abajas Levanta, no te abajas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, muchas gracias.